Bien, llegamos bien. La verdad que es un partido que para nuestra afición es muy importante por esa hermandad que hay entre Cádiz y Rayo, entre las aficiones y la verdad que es un partido por donde estamos los dos equipos, precioso y esperemos que se vea un buen espectáculo y que consigamos un buen resultado que es muy necesario para seguir en ascenso directo. El equipo está muy bien. El otro día, más que la derrota, me quedo con las sensaciones del equipo. Para mí fueron muy buenas en Gijón. El ambiente era bastante bonito y el equipo supo responder a esa presión del molinón y haciendo el juego que nosotros queremos. Esa personalidad en el campo nos va a llevar a tener un buen rendimiento y si nosotros somos fieles a nuestro estilo en estas jornadas que nos quedan por delante, vamos a ser un equipo que dé guerra. ¿Qué partido te gustaría? Bueno, nos enfrentamos el equipo máximo que más goles ha metido de la categoría, que somos nosotros, con el que menos goles recibe, que es el Cádiz. Bueno, ellos tienen muchas virtudes en su juego, sobre todo en el aspecto ofensivo y nosotros tenemos muchas virtudes en el aspecto ofensivo y vamos a intentar contrarrestar el juego que tienen ellos, sobre todo de contraataque y buscar portería contraria. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, sobre todo en casa y con nuestra gente, implantar un ritmo de juego muy alto para poder hacerle ocasiones al Cádiz, que no es fácil, que es un equipo que sabe defender muy bien y salir con mucha velocidad a la contra porque tiene jugadores para ello. Pinchas, respecto a eso, ¿cómo crees que se le da a este rayo ese tipo de equipos? El Sporting también es un poquito defensivo y otros equipos, no sé si le viene mejor un cultural, un Valladolid que se abran, no sé si te preocupa eso o no es el equipo. No, 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 no. Yo creo que hemos demostrado que se nos da bien cualquier tipo de rival si nosotros hacemos las cosas bien, eso lo tenemos claro, somos capaces de competir contra cualquier rival y ante cualquier sistema de juego y estilo, partiendo de la base que tenemos que ser un equipo muy competitivo nosotros en lo que hacemos y eso es lo que tenemos que intentar mañana, ser dominadores del juego, tener un ritmo muy alto y ser capaces de minimizar las contras que puede hacer el Cádiz o el juego que ellos tengan en Vallecas y eso es lo que vamos a intentar mañana, pero bueno, más que fijarnos en el estilo del rival, me fijo en lo que podemos hacer nosotros y si somos fieles a nosotros mismos y hacemos un buen partido, tenemos opciones contra cualquier rival. Pinchas, no sé si te preocupa el estado del CERC del estadio de Vallecas que hemos hablado durante muchas semanas, que todavía no estaba como a ti te gusta. Todavía no está, vamos a ver mañana, no lo hemos pisado en estos últimos 15 días y espero que haya mejorado porque ya la última semana en casa estuvo mejor y poco a poco va a ir con el calor y con el sol que le va a dar, yo creo que va a ir a mejor y va a acabar muy bien. Espero que estén buenas condiciones mañana para poder desarrollar, para que se vea un buen espectáculo y que se vea un buen fútbol. Michel, pregúntate por cómo ha llegado Frat después de sus partidos con la selección y sobre todo también anímicamente, que ha sido un palo también en el último momento que se fuera, ¿cómo lo has visto estos días? No, bien, bueno, después de tres partidos en una semana es normal que esté un poco cansado, pero ha recuperado muy bien y luego en lo anímico sabe que son dos competiciones totalmente distintas, que él con la selección tenía mucha ilusión, pero que ahora el rayo pues estamos en nuestra competición, estamos ahí arriba y necesitamos que tenga los 100% la mentalidad aquí, yo conociendo a Fran sabemos que tiene el pensamiento ahora mismo ya en el rayo vallecano. Michel, hablamos al principio de lo bonito que era el partido, del ambiente, mencionabas el de Morinón del otro día, ¿esperas que Vallecas sea también ese ambiente de primera división? Necesitamos más que nunca a nuestra gente, necesitamos más que nunca a nuestra afición, ellos saben de la importancia de cuando el ambiente de Vallecas es fuerte y a favor del equipo, los jugadores lo notan muchísimo y los necesitamos más que nunca. En estas jornadas que quedan en casa, Vallecas se tiene que convertir en lo que ha sido siempre, una caldera volcada con su equipo y es que no tiene que ser de otra forma, yo sé que a la afición nunca le tenemos que pedir nada porque siempre han estado a la altura y dando por encima de lo que el equipo pide y espero que siga siendo así. Necesitamos a nuestra gente más que nunca para conseguir un objetivo muy ambicioso, muy bonito, pero que tiene muchísima dificultad. Michel, no sé, te iba a preguntar un poco sobre los rumores que empiezan a comenzar, sobre todo por la buena temporada que están haciendo jugadores como Alex Moreno, jugadores como Raúl de Tomás, que se empieza a hablar de su futuro, no sé si eso te preocupa que les pueda distraer o lo que creas tú con la mente 100% en el equipo. Bueno, yo creo que a ver que hablen bien de uno es importante, pero lo más importante es lo que hagas en el terreno de juego y eso es lo que te lleva a ser capaz de tener ofertas o de que la gente se fije en ti. Espero el mejor rendimiento de todos en la plantilla porque nos estamos jugando mucho, es muy necesario que tengamos los pies en el suelo, que sepamos que lo que nos ha llevado aquí es la humildad y el trabajo y en eso no podemos fallar. Cualquier jugador que se distraiga un pelín sabe que en la bajada de rendimiento se va a notar muchísimo y necesitamos a todo el mundo muy enchufado. No tengo dudas de que así va a ser porque es lo que me han demostrado hasta ahora y es un equipo que tiene la suficiente madurez como para que todos estos elogios o halagos los dejen pasar porque lo importante es lo que hagas en el terreno de juego. Tenemos un día especial aquí en Vallecas, jugar juvenil, un partido importantísimo para ganar la liga. Supongo que también muy pendiente de ellos, tanto de el juvenil como del filial que también está viniendo por el juvenil. Gracias a Dios tenemos una gran cantera y grandes entrenadores dentro de ella. Luis está haciendo una temporada excepcional, ojalá se meta en playoff, pero sobre todo la formación del jugador ahí está. Y lo estamos consiguiendo. Ángel Don Gil lleva toda la vida en el rayo, un rayista de pro. Feliz por él porque él es la persona que mejor forma al jugador aquí y encima está consiguiendo grandes resultados. Y mañana es un partido especial para ellos, muy bonito. Esperemos que las cosas salgan bien, pero sobre todo ya te digo que chapó por la campaña que han hecho, que están haciendo y sobre todo por la formación del jugador, que gracias a Dios tenemos grandes entrenadores en la casa y cuando ves cualquier partido del Radio Vallecano te das cuenta de que ahí tenemos una gran cantera y tenemos grandes entrenadores. Enhorabuena a todos. Están jugando otros torneos por ahí los pequeños y vemos que siempre compiten de la mejor manera y bajo nuestro estilo, nuestra forma de desarrollar el juego y bueno, muy contento por todos ellos. También, Michel, hemos conocido también tu situación, que aún sigues a hacerse un poquito de tu futuro en ese caso. No sé si eso te preocupa un poco o con la seguridad en ese sentido. No me preocupa nada y a día de hoy tengo la mente puesta en el Cádiz y poco más. La verdad que no me preocupa nada. ¿Algo más, por favor, para el Michel? Nada más en línea de eso. Como le preguntaban a Zidane, ¿tú quieres seguir en el Rayo? Bueno, pero las circunstancias son las que son y bueno, a día de hoy lo que tengo que hacer es seguir trabajando aquí, seguir mejorando individual y sobre todo al equipo para conseguir los mejores resultados. Y eso pasa por tener la cabeza 100% en el día a día. No hay otra cosa que me ocupe en este momento y aparte no lo voy a permitir, porque en el Rayo nos jugamos mucho y la importancia de entrenar bien cada día y de competir bien cada fin de semana es máxima y necesitamos tener la mente 100% en eso. Sí, conmigo, la última. Quería preguntarte por los nombres de Michel, por el Majez, que no lo hemos visto entrenando hoy. Enfermo. Está como yo, enfermo. Está todo estirado. No, y te vimos el otro día hablar un poquito con él, cómo están siendo estos meses con él. Y preguntarte también por Chori, que no lo hemos visto en las últimas convocatorias. También te vimos hablar con él después de, no sé qué partido fue, hace un par de semanas. También, ¿cuál es un poquito la situación en las últimas convocatorias? Nada, Majez, hablamos del proceso de formación, o sea, de adaptación que tiene aquí. Y bien, es un chico que mejora en el día a día y que él sabe que viene en un fútbol totalmente distinto y que la competitividad aquí es máxima y las dificultades que hay, sobre todo por el idioma, para que él, pues bueno, siga mejorando, pero estamos muy contentos con él y con su forma de trabajar y su día a día. Y con el Chori igual, no hay más. Es un jugador importante, él lo sabe y tiene que seguir siendo así.